Bueno, pues, empezamos. Sandra, bienvenida. Muy bien. Sandra González, Sandra Hospitia. Buenos días y buenas tardes a toda la gente que se nos está uniendo en este momento. Digo buenos días y buenas tardes porque son las 12 en punto en la Ciudad de México. Algunos de ustedes tendrán una hora o dos adelante o atrás. Pero a todos ustedes, amigos de Centroamérica, de América del Norte, de México, del Caribe, que nos están viendo y nos hacen favor de prestarnos su atención, pues, le damos la más cordial bienvenida a todos. Soy Guillermo Guzmán, soy el presidente de la Organización Norte Centroamérica y del Caribe de Atletismo Master. Y, pues, en este momento, pues, quiero notificarles que, por acuerdo con el Consejo Directivo de la Región, Norte Centroamérica y del Caribe, hemos acordado entablar una serie de conferencias. Esta es la primera. De manera tal que podamos llevar la cultura deportiva, que podamos llevar los aspectos técnicos, las experiencias de gente muy avesada en los temas que vamos a tratar. Y, bueno, hoy engalana esta inauguración de conferencias una gran persona, amigo mío. Él se llama Juan Josué Morales Acosta. Él fue un atleta destacado en México. Fue corredor de 400 metros, 400 con obstáculos. Tuvo a bien viajar con nosotros, con la selección, a campeonatos mundiales, a Tokio, a Stuttgart, a campeonatos mundiales universitarios, a Juegos Centroamericanos, Panamericanos, etc. Para mí es un honor tener un invitado de esta calada. Juan Josué es una persona con mucha sapiencia y hoy está dedicado a colaborar con la Organización Deportiva Panamericana, con NACAC, para Juegos Centroamericanos, para las federaciones nacionales que así lo requieran, para capacitación y para el trabajo que involucra la medicina de los estándares que deben cumplir los implementos para lanzamientos, las alturas de las vallas, las varillas, etc. Todo el aspecto técnico y normativo que rige el atletismo a nivel mundo. Y bueno, pues hoy nos ha regalado un rato de su tiempo, de su valioso tiempo, para compartir su gran experiencia y para compartir su experiencia con todos nosotros. La mecánica va a hacer una exposición en inglés y en español. Ustedes pueden, en la primera página que van a ver, van a poder descargar unos, enfocar el código QR y van a poder descargar en sus aparatos móviles o celulares en la presentación, ya sea en inglés o en español. De eso, ustedes van a poder seguir la conferencia en el idioma de su preferencia. Por favor, apaguen sus audios. El señor que va a tener su presentación, le vamos a ceder el control de la pantalla. Ustedes lo van a poder seguir de esa forma o en la presentación. Les pido, por favor, nuevamente, en la parte izquierda inferior, descargar el sonido para que no se nos meta ruido, por favor. Y bueno, agradezco mucho el apoyo que nos están dando a todos ustedes al estar aquí hoy presentes, porque esto redunda solamente en el desarrollo de nuestra región y desarrollo de los lugares donde estamos alcanzando a la audiencia. Entonces, pues, sin más preámbulo, quiero agregar un poquito. Y bueno, José ha participado en dos Juegos Panamericanos. La persona encargada de la verificación del equipamiento y de los implementos de los Juegos Panamericanos de Guadalajara y el último que hubo aquí en Lima. También ha participado en los Juegos Centroamericanos 2014 en la ciudad de Jalapa y en la ciudad de Cali. No, ya no. Perdón, en Cali es el Campeonato Mundial Junior llevado a cabo en el 2015. Y bueno, pues, bienvenido, Josué. Estamos, somos todos oídos. Dejemos las preguntas para la última parte, por favor. Josué, tienes la palabra. Muchas gracias, Guillermo, por esta invitación y la oportunidad de convivir con todos estos que están aquí, que son grandes amigos, a quienes recuerdo con mucho aprecio y con mucho cariño. Y con quienes hemos aprendido juntos esta actividad de la verificación de implementos. a todos, a Tania, que estuvo con nosotros en Lima, a Sara Paulín, en los nacionales de atletismo, a Obed, que ha estado con, hemos trabajado en muchas competencias nacionales y universidades, a Sandra, en Colombia, en Cali, a Gerardo. Hemos compartido también actividades en muchos campeonatos, eventos nacionales, olimpiadas, a Sandra, en Lima. Y bueno, no alcanzo a verlos a todos, pero, pues, me aprecio. Y nada más tengo a Guillo Cardona también, que está en Chile, y a Evelyn. No los veo aquí. Ya veo a Noel también, allá de Puerto Rico. Y yo estoy colaborando en la dirección técnica. Gracias a todos por su asistencia. Y gracias por la invitación, Guillermo. Mi pregunta ahora es, el plan es presentar la ponencia en inglés, y yo la digo en español. Entonces, si alguno se llega a conectar a alguna persona de Norteamérica, empezamos a hacer observaciones también. ¿Tú tienes asistentes de Norteamérica, Guillermo, en ese momento? Vi hace rato que se estaba uniendo una persona de Canadá. También quiero avisarte que el profesor César Moreno lo tenemos aquí en la sala, al cual, pues, le damos la más cordial bienvenida. El profesor César Moreno, pues, es casi, casi nuestro padre deportivo. Miembro de la IAF por muchos años. Es una persona muy querida por nosotros, de gran sapiencia. Y, bueno, bienvenido, profe. No te tenemos en el video, pero aquí te vemos ya presente. Muchas gracias por estar con nosotros. Ah, muchas gracias. Gracias, Memo. A el profesor César Moreno también. Él es el culpable de que yo esté haciendo estas actividades de la verificación de implementos. Gracias por su asistencia. Ya puedo ver más a Estefanía, que también es juez, y a el profesor de Cultura, Física y Deportes. Y a todos los que están aquí en esta conferencia. Entonces, vamos a hacer la presentación. La presentación es en inglés. Y, posteriormente, hacemos las aclaraciones en español. Ahorita... Ahorita, en un momento. Avisa que vas a hablar en inglés también para que sepan. Ok. Esta presentación es going to be through English. Yes. We have to use both English, Spanish, or English. The presentación es going to be through English, principally. Ok. ¿Pueden ver la presentación? Yes. I'm adjusting the presentation. Excuse me. Well, the name of the presentation is Certification of Implements and Equipment in International Competitions. El nombre de esta presentación es Certificación de Implementos y Equipos en Eventos Internacionales de Atletismo. The conference is organized by North American and Central American Master Athletics. I want to thank Mr. Guillermo Guzmán for the invitation to share the experience in different competitions about implements and equipment certification. Ustedes tienen la opción de descargar en sus teléfonos celulares con los códigos QR, la versión ya sea en español o en inglés, para que puedan seguirla o puedan obtenerla. Y es una manera más ágil y fácil de tener su información en su propio teléfono celular. Ahora, if you have a cell phone, you can download the information and the presentation using QR codes. Yes, it's very easy. You need a QR download in your in your cell phone or you can follow me with the presentation. El contenido de esta presentación, tenemos una introducción, el planteamiento del problema, cuáles son nuestros objetivos, las experiencias en Juegos Panamericanos 2011, en Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 en Veracruz, el Campeonato Mundial de Juniors en Cali, Colombia en 2015, y la última es la de Juegos Panamericanos en Lima en 2019. En Juegos Centroamericanos Alex, tenemos los formatos también para la diferencia son los resultados de las mediciones, y la integración del reporte técnico y cómo presentamos los implementos en cada una de las competencias. También hemos desarrollado una página electrónica para fines didácticos cuando impartimos los cursos talleres sobre verificación de implementos. Tenemos una sección para presentación implementada. Tenemos una página web. It's a resource to help us to develop the workshop courses for verification implements. And finally, La realidad es muy diferente en cada país y una propuesta conjunta acerca de la certificación. This is the principal content of the presentation that I am going to share today. Como introducción, uno de los principales aspectos que busca la World Athletics es asegurar que las medidas, longitudes, ángulos y otras especificaciones técnicas sobre la pista, lanzamiento de implementos, vallas, listones para saltos de altura y garrocha, cumplan con los lineamientos y las mediciones que establece el reglamento. Esto viene en el artículo 149 y en más artículos, por supuesto, que se refieren a la validez de los resultados. Yes, it is very important to ensure the measurements, lengths, angles, and other specific technicals on the track, throwing implements, and hurdles, crossbar for digital jumps, and take up board for original jumps. Es importante que podamos establecer una estrategia, una metodología que nos permita integrar equipos de jueces, de oficiales técnicos capacitados para llevar a cabo las medidas y las verificaciones a través de las distintas unidades de verificación que nos ofrecen distintas marcas. Podemos señalar algunas, sin que sea un comercial, son GIL, UCS y Mundo. También el uso de formatos especiales es importante para capturar en forma impresa y digital las medidas de cada implemento, de cada equipo y aparato para determinar si cumplen las medidas que especifica la regulación de la IAF. En esta presentación se muestran diversas experiencias en eventos internacionales como Panamericanos, Centroamericanos y Mundial Juniors. En esta presentación, se muestran diversas experiencias en eventos internacionales como Panamericanos, Centroamericanos y Mundial Juniors. Se muestra una página electrónica como un recurso didáctico para facilitar el aprendizaje de los oficiales técnicos y jueces que son preparados en la verificación de implementos. An electrónica base is shown as a didactic resource for help judges and officers for understand and learn about the implement certifications. Y se pretende establecer las bases para la colaboración y intercambio entre países para llevar a cabo un proceso de entrenamiento en la verificación de implementos y equipos para las competencias de atletismo. El problema principal que notamos en el asunto de la verificación es que en algunas competencias de Centroamérica, el Caribe y algunos eventos nacionales no tenemos evidencia de la verificación de implementos y esto se debe a que no se han llevado a cabo primero o que no se hicieron los reportes correspondientes sobre la verificación de este proceso. ¿Cómo cumplir con las reglas de la World Athletics en relación a los ángulos y otras especificaciones técnicas en los lanzamientos, las vallas, las listones de saltos horizontales, verticales, perdón, y las aulas de despegue para los saltos horizontales? Y la pregunta es si existen reportes o documentos que nos den una evidencia de la homologación, verificación y certificación de implementos y equipos de las competencias de atletismo. ¿Y la pregunta es por qué checar? La primera respuesta podría ser para cumplir con la validez de los resultados. Esa es la regla 149 del World Athletics. Para garantizar que los implementos y equipos tengan las medidas y especificaciones de la World Athletics. Para que los resultados de los atletas sean reconocidos en el ranking internacional. Para asegurar la igualdad para todos los participantes es necesario para garantizar que los implementos y equipos tengan las medidas y las especificaciones de los atletas sean reconocidos. Para garantizar que los atletas sean reconocidos en la forma consciente o inconsciente obtengan ventajas sobre otros. Como ejemplo, tenemos que las jabalinas pueden tener alterado su centro de gravedad o pueden tener objetos metálicos adentro. Y eso hace que la jabalina tenga el centro de gravedad hacia atrás y tenga un vuelo más largo. Que los discos tengan un borde más afilado y que la longitud de los martillos sea mayor. Con esto logren mayor fuerza centrífuga. Los jabalinas pueden tener alterado el centro de gravedad. Y cuando se modifican el centro de gravedad de la jabalina, puedes obtener un vuelo más largo de la jabalina. Y te obtener un avantage de los atletas. Estas son algunas respuestas que puede haber más sobre por qué verificar los implementos. ¿Cuáles son los objetivos que esperamos de esta presentación? Primero, entender las condiciones, los resultados y el procedimiento para la verificación de implementos y equipos en las competencias de atletismo en eventos internacionales. Y segundo, establecer las bases para la colaboración entre países para preparar oficiales técnicos en la verificación de implementos y equipos en competencias de atletismo. Our expected outcome is to understand all the process and results of the implementos y equipos en las competencias de implementos y equipos en las competencias. Y el otro outcome is to create the basis for collaboration between countries with different technical officials for implementos y equipos en la verificación. And what do we need for organized implementation process? ¿Qué necesitamos para verificar los implementos? Bueno, doce o más personas con interés de llevar a cabo la verificación. Una persona para tomar fotografías y manejar la cuenta de Google Drive. Hoy te les voy a explicar por qué, porque esto nos da evidencia de todo el procedimiento. Necesitamos una habitación, un cuarto, un salón de clases para llevar a cabo las primeras informaciones y la presentación de documentos y las actividades académicas teóricas del curso-taller. Necesitamos un proyector de cañón o televisión conectado a la computadora. También necesitamos un cuarto para la verificación, una habitación, un cuarto para la habitación para la verificación de al menos cuatro por cinco metros con una ventilación y clima adecuado. Necesitamos también una mesa firme para la bascula. Necesitamos también una mesa para la medición de la jabalina de al menos tres por un metro. Necesitamos también una computadora con impresora, tóner o tinta y quinientas hojas tamaño carta, en papel tamaño carta para imprimir los informes, los reportes y todo lo que vamos a necesitar en el proceso de verificación. Necesitamos una verificación, una unidad de certificación, que es la que proporciona el comité organizador. Necesitamos una certificación, que es la marca de la organización, que es la marca de la organización. La marca de la implementación puede ser según la organización local. Necesitamos dos básculas para pesar al vacío, objetos al vacío. Necesitamos dos básculas para pesar al equipaje. Necesitamos dos básculas para pesar al equipaje. Necesitamos también una cinta gris para sujetar al equipaje. Necesitamos los alambres, a great tape to hold the hammers, wire hammers. Necesitamos también unas pinzas universales o pinzas mecánicas, universal pliers. Necesitamos los certificados para los participantes. Necesitamos también proporcionar los certificados para motivar la participación de los oficiales técnicos que están llevando a cabo todo este proceso. Necesitamos también alimentos para los participantes. Necesitamos dos recopiladores de cinco centímetros, plásticos. Ahorita les voy a mostrar. We need 400 protectores de hojas transparentes. Necesitamos marcadores permanentes. Necesitamos también pintura en sprites roja para pintar a los implementos que no pasaron la verificación. If the implement is new, you can return to the provider of the store of the people who supply the implements. En el caso de que sean nuevos, se puede tener la oportunidad de regresarlos a los vendedores o a los proveedores de estos implementos. También necesitamos las etiquetas de colores redondas para marcar los implementos y los carros. Necesitamos cuatro carros transportadores para martillos, discos, jabalinas y balas. We need four implement cards for the different kinds of implements. Necesitamos también un espacio exclusivo para la recepción, transferencia y verificación de los materiales durante la competencia. This is necessary for checking the personal implements. Yes, we are receiving implement during all the competencies of the competitions. Entonces, necesitamos este lugar porque estamos recibiendo implementos durante toda la competencia. Y necesitamos también cuatro personas que nos ayuden en la presentación, transporte, colocación, recolección y verificación y presentación de los implementos durante toda la competencia. Y quiero mostrarles algunas de las cosas que es importante llevar a cabo. No sé, no sé, me están viendo todos. Sí, te vemos, te vemos. Debemos de llevar estas, a grey tape, una cinta gris. Flyers, si necesarios. Red, red, brown stickers, las etiquetas de colores. Marcadores. Una de uso personal, this is a calipers. Es una calibrador. Este es un nivel. This is a for level and the table. Es para nivelar la mesa. Es necesario. It is necessary. The work athletic rules. Impreso, printed. Es necesario llevar el manual. The technical manual of the competences. Of the competition. Yes. This is a folder, plastic folder. With rings. And the protection papers. Yes. Voy a volver a compartir la pantalla. Bien. Tienen la presentación. La tienen completa, ¿verdad? Bien. Ustedes se preguntarán, ¿y quién va a proveer todo esto? Your question is, who is going to provide this kind of materials or this kind of equipment or tools? Mi respuesta es, yo personalmente la llevo en cada competencia a la que voy. Yes. And in my personal experience, in every competition that I participate, I take my personal tools, my personal markers, my personal folder, my personal papers, everything to start working at the first day of the competition. Yes. Yo llevo todo esto para el primer día de actividades porque es difícil obtener estos materiales por los distintos criterios de las organizaciones. Entonces, es importante llevar todo esto, ¿sí? Yo llevo los, 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 I take the plastic folder. Yes. My personal. Yes. It's. It's totally empty. Yes. And I, I am feeling during the competition. Yes. But the markers. Usually I take my markers. Normally I lost when I, I return to my country. normalmente ya no regresan cuando vengo a mi país, pero también las pinturas en Sprite, esa pueden llevar una pequeña muestra de pintura si no es en Sprite. Yes, but my recommendation is you are going to be in charge of the implement verification. You take all the materials personally. Yes, my recommendation is that if you are going to be in charge of the verification, you can see different pictures about the verification. We have an example for Lima. We have on a card, implement card for Discus, an implement card for output. And this is the scale. The scale, you can see the measure of the scales, seven kilos, 279. Yes. You can, you can see the cards. It's necessary to use cards. Yes. And add some of the presentation, someone, people from Puerto Rico, measuring the hurdles. Yes. Yes. Well, the, the, what is the experience in different, uh, competitions, um, in what example, in Pan American games, Guadalajara, we had UCS brand. Uh, the person in charge with us as a technical delegate was professor Cesar Moreno, who is attending this conference. Uh, the competition manager was, uh, professor Jesus Molina. Uh, he passed away five years ago from Cuba. Uh, we used six, five, five days for made the verification of the implements of the local organization. At the end, we had, um, 13 shot puts and 18 in hammer did not pass the verification. Yes. The weight is under, um, the, um, the limit, under the limit. Yes. And if you have the presentation, uh, in, in your cell phone, you can, you can see a report. Yes. You can take the time and see the report carefully. Bien. En, en los Panamericanos de Guadalajara tuvimos como delegado técnico al profesor Cesar Moreno y director de competencia Jesús Molina. En, 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 en esta, en esta presentación de Google Drive. Si lo tienen, en su celular, ahí vienen todas las especificaciones. Y aquí estoy con el profesor Cesar Moreno, el profesor Jesús Molina. Estas son para medir las longitudes de los discos, las escalas para medirlos, perdón, la longitud de los matillos y los discos. Esa es la báscula. Este es el equipo de verificación y algunas de las reglas utilizadas. In the pictures, you can see a profesor Jesús Molina, profesor César Moreno. Measuring the hammer, measuring the discos and the scale and all the team participating in the verification process and the different measurement rules of the UCS equipment. Author Experience es Central American and Caribbean Games, Veracruz, México 2014. Aquí se utilizó en los Juegos Centroamericanos de Veracruz la misma marca de equipo para la verificación. Estuvieron como delegados y líderes de la competencia también el profesor Moreno y el profesor Molina. Tuvimos un curso-taller para oficiales técnicos y ninguna de las 12 balas y ninguna de las 6 nuevos martillos pasaron la verificación. Dos martillos estaban por debajo de su peso y tres tenían una longitud mayor que finalmente después pudimos ajustar con alambres que recibimos posteriormente. de hecho, si no se llama un señor hay un juez o no sé qué. Si, tienes una pregunta? Puedes hacer una pregunta al final de la presentación por favor. Bien, entonces, esa es la experiencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe This is Profesor Molina, Profesor Moreno, Molina, Mercedes Román This is the certification unit And this is the scale And this is the people participating in verification process The other experience is World Championships Cali 2015 It was organized by IAF In July 6, 2018, 2015 La marca del equipo fue Mundo Este es el modelo del equipo de verificación Los directores de competencia fueron Julio Roberto Gómez Gaitán Y estuvo también el director técnico de la entonces IAF, Inri Matajasi Quienes estuvieron supervisando completamente el proceso de verificación Y también se llevó a cabo un curso-taller para 20 oficiales técnicos Al final, 5 jabalinas no pasaron la verificación Y 10 listones para salto de altura y salto con garrocha tampoco pasaron la verificación Y bueno, aquí podemos ver la presentación de los resultados en la competencia de Cali ¿Ahorita qué están viendo en la... Guillermo, qué están viendo en la pantalla? Estamos viendo la presentación que estás compartiendo Ok, entonces Al darle el vínculo me manda otra Bueno, quienes tienen en su celular pueden seguir los vínculos Y pueden apreciar Bueno, vamos a volver a la presentación Entonces Este es un... 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 Florinil Sol Itacambaray de Almeida from Brazil, yes, we were working together in Cali. This is the Mondo Certification Unit, yes, in a suitcase and you can see the discus cards, yes, and you can see the labels, stickers or marks the discus. And this is the shop put cards and discus cards, yes, different images from the competition. The other experience was Pan American Games from Lima in 2019, last year. Yes, we used Nordic Sport Brand Certification Unit, yes, as an international delegate were Candido Vélez from Puerto Rico and Roberto Gómez, Julio Roberto Gómez from Colombia. And we organized a workshop for 23 technical officers. At the end, 21 implement did not pass the certification, principal personal implements. Once we made a hammer and two men javelin of the local organization didn't pass. Yes, yes, and then we have pictures, they are Candido Vélez and Julio Roberto. We have technical officers from Cuba, Puerto Rico, and this is the workshop courses. Yes, Roberto Paseiro from Cuba and Fernandez from Puerto Rico. Lima. Yes, and in these sections, you can see the formats for write down the measurements. You can see here, through the links, the different formats to capture the measurements in the form of empresa. And in the case of, al, al, al darle a ustedes el link, lo lleva automáticamente al formato, a los formatos de, de cada uno de, de ellos. Y es importante reflexionar que para los Juegos Panamericanos en Lima 2019, solamente tuvimos varonil y femenil. Para el caso de los campeonatos masters, la cantidad se quintuplica en el caso del martillo y la bala varonil. Entonces, la cantidad de opciones que tenemos y de implementos es mucho mayor en un campeonato masters. When we have a master championships, we have more options and more specification for, we have, for example, hammered for three, four, five, six, and seven dots, 26, 26 um, of weights. Yes, in Panamerican games, we only have, for men, seven kilos. But for master championship, we have five options. Yes, the, the works is increased in master championships for the variety of, of weights and specification. For example, in Javelin men, we have five options. En el caso de, de los campeonatos masters, pues en Javelina tenemos cinco opciones, cinco pesos y cada uno con diferentes, con diferentes medidas. Entonces, ustedes le dan aquí en, en vínculo y obtienen, obtienen la información de cada uno de estos. Entonces, vamos a la parte de los informes técnicos. Y necesito compartir aquí. En el caso, como, tenemos como ejemplo de los reportes técnicos, eh, Lima 2019. Para Lima 2019, eh, tenemos tres reportes, tres, tres diferentes reportes. Ustedes dicen, ¿por qué tantos reportes? Bueno, es necesario dar cuenta y memoria de lo que pasó durante la competencia. Tenemos un reporte en Word, breve. Tenemos un reporte en, en Excel. Y tenemos un reporte de las estadísticas de uso de implementos. Uh, we have, um, a summary of technical reports in Word. And we have a technical with details of measurements of age implements and equipment. This is written through Excel. And the other is a technical report with the statistics of the use of implements, yes. Um, included the recommendation for brand of implements to use in Panamerican games in Chile 2023. Este reporte incluye las recomendaciones para las marcas de implementos que se podrían usar en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, de acuerdo con la experiencia obtenida en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Voy. Eh, Guillermo, voy a tratar de compartir. A ver si en esta me deja de compartir la, la presentación. Estoy tratando de buscar dónde encontrar otra vez compartir. Para que puedan ver, eh, acá está. Voy a compartir, por ejemplo, el reporte en Word. Eh, ¿están viendo un documento en Word? Sí. Muy bien. Este es el reporte de Word que se presenta a la organización de la competencia. Y el reporte incluye, pues, su índice. Comité organizador. También, eh, aquí tenemos, pues, los, el Comité Organizador de Lima. Hay una presentación. En esta presentación decimos que este reporte se llevó a cabo del 1 de agosto al, al, hasta el 11 de agosto. Y, eh, tuvo un curso de taller. Se utilizó Nordic Sports, viene la báscula. Y mencionamos que aquí, quienes participaron en este proceso, eh, en, en Lima. Algunos de los que están aquí presentes, eh, aparecen sus nombres y que, que, que tuvieron una participación muy activa. Es importante mencionar que, en este reporte, participaron más de 30 personas. Sí, y, eh, tenemos un reporte, en este reporte, nos presentamos a la persona participando en la investigación procesada, la brand, la escala, y es necesario recordar que más de 30 personas participaron en la investigación procesada. Es más de 30 personas, ¿sí? Y, eh, es importante recordar que los líderes de la competición, Cándido Vélez y Julio Roberto Gómez, um, had a very good, uh, job for integrated person in, in, in this process. Aquí es importante destacar que los delegados técnicos tuvieron una participación muy importante para integrar los equipos de trabajo. Y, eh, brevemente voy a decir que, eh, se utilizaron ciento veintidós implementos, uh, 122 implementos, uh, 122 implementos, were used for the, por el Comité Organizador, um, for the local organization, we provided 122 implementos, according with short, discus, javelin or hammer. Yes, this is the report for, for short put, this is the report for female, male, the report for discus, yes, you can see all the specifications, yes, the brand, description, color, um, percent of use, um, at the end, weight. Yes, in, we have the description for all implements, javelins, yes, um, this is a personal javelins from, provided by different countries. Yes, this is hammers, yes, this is hammers, yes, you can see, um, very specific information, this is crossbars, crossbar for polybolts, this is for huddles, in, in red color, you can see the huddle that didn't pass the verification, yes, this is a lot of information, the personal implements, and this is very important to, to understand, we'll see 40, almost 40, 49 implements personals, it just, uh, distributed by countries for shots and hammer, javelin and discus. They implement a didn't pass verification, yes, at the end, records in Panamerican, this is information about the, the, uh, workshop course for the persons, the objective, the course of the theoretical parts, the practicum, and the program activity, um, person who attended in the workshop, and at the end for the recommendation, yes, this is, uh, uh, award reports for, um, the competition persons, yes, and you can see the other report is in, uh, Excel, yes, we have information for hammer, javelin, discus, crossbar for polybolts, for example, in hammer, you can open, uh, hammer number one, polonic brand, color, uh, identification number, this is the weight, the, um, length, length, the diameter of, of the hammer, yeah, and you can see, um, um, Okay, you have, you have, you obtained the pictures about the, the, the weights of every hammer, todos los discos, todos los chocos, todo, ¿sí? A la conferencia con los códigos QR que nuestro presentador ha dicho al inicio de esta conferencia para que continuemos con eso y ya después abundemos en el tema, Josué. Ok, entonces tenemos el otro informe, el otro informe, el otro report que voy a compartirles. Es el report about the statistics of the implement use, es el informe de las estadísticas de cada, aquí viene el comité de local organization en BALA. Aquí podemos ver el porcentaje de uso en BALA, BALA femenil. Vemos que la marca Nishi tiene los 80% de uso y la marca Nishi fue proporcionada por implementos personales. Aquí podemos ver entonces que los implementos que proporciona al comité organizador casi no se utilizaron. En BALA varonil, tenemos un porcentaje muy similar, 68%, 68% used in Nishi, Mondo Brand weren't used, Nelco almost not used, UCS not used. Entonces estamos viendo que hay implementos que no se utilizaron y que la marca Nishi es la que más se utilizó. En Disco, tenemos una situación similar, en Disco, we have the same situation. Nishi is using 57% with other brands. En Disco varonil, en Disco varonil, tenemos una situación muy parecida, ya más distribuida. En Nishi 27, Danfee, is the distribution in male discos is equal. Y tenemos en female javelin, the statistic is in Nemet, more than 15%, Nordic and Polonique. Yes, this is for male javelin, Nordic, 74%, Nemet, 26%, and Polonique weren't used. Let's say in Hamer, Polonique is, has been used more, and male Hamer, we have the distribution in the graph, Polonique, 77%. Eight and Nordic, almost not used. What is, what is, what is important to make this job? Okay, this is the equipment offered the local organization, but Nishi wasn't included. But at the end, the recommendation for Pan-American Games Chile 2023 is, is the next one. This is the brand of implements recommended for use in Chile 2023, according with the statistic of the use of implements in Pan-American Games in Lima 2019. Estas son las recomendaciones para el uso de implementos en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, de acuerdo a las estadísticas que pudimos ver y pudimos organizar para lograr esto. Bien, dejo de compartir esta y volvemos a la presentación. Están viendo otra vez la presentación. Bien, como ustedes entenderán, es muy importante para este tipo de competencias tener el uso de las estadísticas y de los implementos que vamos a llevar a cabo. It's necessary to have a report about the statistics of the use of implements that athletes prefers over different kind of brands. This, this is the report, the printed report with the folder, plastic folder. Estos son algunos ejemplos de los reportes impresos que nosotros podemos estar consultando y utilizando en las diferentes competencias. No los estamos viendo, Josué. No. No. A ver, déjame, aquí sí. No, comparte pantalla. Otra vez voy a... Voy a entrar otra vez. Sí, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Okay, you can see the presentation. Yes. We have a mistake here is August 2018 is 19. We use the stickers labels for MARC, the implement that passes the verification and we put the stickers in, in this case, in Shop Foods. And we have three, three different reports. This is for throwing implements. This is for crossbar and take off obstacles hurdles. And this is for different implements. Yes. So, the person that wants to see and to check something has the opportunity to check very quickly. Y acá tenemos, something very important is the implement presentation. Algo muy importante es la presentación de los implementos. Para la presentación de implementos es necesario tener carros transportadores. Yes. We need to have a cart for transports and the, in this case, for discus. And you can see the labels, the stickers. Yes. Y es necesario poner una hoja con la información de los implementos. Esta hoja se coloca en el carro. We need the, the printed information about the implement. It's in the, in the carts. Yes. And the athletes and, and officers, officers could see the information about the implements contained in the car. Um, this is a very simple cart. Yes. This is the table of the huddle. Yes. And this is in, in Lima for hammers. This is in Monterrey. This is in Lima. And this is the paper. Yes. We need to cover with, uh, a transparent protection. A, a friend of mine's presentation, um, of javelins in Lima, 2019. Very nice picture. This is the short-put cart. This is for, um, a decathlon. Um, group A and group B. And another thing that I want to share is a web page. The web page. We use it that web page. You can obtain the web page, um, with this, uh, access. Yes. This has, has been designed for, uh, deductive resort for, um, for workshop courses. Yes. Um, it's the web page. You can see the web page. Yes. Yes. Um. Um. Voy a compartir la página. Y en esta página, bueno, tenemos un inicio. Tenemos los objetivos. Tenemos temas, los temas del curso, taller. Y bueno, los temas del curso, taller son dirección técnica, verificación en eventos internacionales, que es lo que estamos presentando. Los criterios máximos y mínimos, los formatos para los implementos. Tenemos también prácticas en la verificación y captura del informe técnico y la presentación de los implementos. Toda esta información, bueno, es muy larga y tenemos algunas presentaciones en relación a la verificación de implementos. Una de ellas es la dirección técnica. El otro es todo lo que pasó en Cali, lo que pasó en Panamericanos y verificación de implementos en competencias internacionales. Y tenemos la web página. La web página es usada para la redactiva de 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 la redactiva. We have a presentation about the technical manager, about the verification process in Cali, in Panamerican games. And we have more manuals in this section. You can see a manual of Mundo. Este es un manual de Mundo. Ellos tienen un manual muy bien desarrollado para llevar a cabo el proceso de verificación. Mundo has a very good organized process to take and process the verification, and another manual is Track and Fill Handbook, y the other is Implement Certification Unit Instruction by UCS. Tenemos diferentes manuales y hay otro que es una galería que hay y en la galería, puedes tener la oportunidad de ver diferentes fotos sobre el proceso, sobre la persona que participa en el proceso, ¿sí? And the authors of the web page is, and I appreciate the effort of the signing of Diego Montes Castillo, who designed the web page with the information that were organized by my persons. Yes, this is the web page. Yo quería compartir esta página porque nos puede servir mucho en los cursos talleres. I want to share this page because this is the page is used in the workshop courses. Yes. Yes. Y regresando a la presentación. la realidad es diferente en cada país porque the reality is different in each country you can see the price is in euros 4,000 euros is the cost of UCS certification unit it's expensive yeah this is Mondo implement certification unit is cheaper but not more is in a barata pero no tanto what is nuestra realidad what isn't our reality las unidades de certificación los carros transportadores implementos son caros algunas veces los equipos implementos para competencias nacionales no son suficientes los implementos se mueven en cajas en latas en cartillas o en forma individual qué opciones podemos tener pues se pueden diseñar carros transportadores a precios más accesibles y el equipo de medición puede ser diseñado con escalas con básculas calibradores reglas de medición a precios más bajos de los que ofrecen las compañías reconocidas que ofrecen en la verificación de implementos la realidad es diferente en cada país y en cada región pero tenemos opciones la opción es obtener cheaper implements y equipments para organizar nuestras competencias y finalmente una propuesta conjunta en la preparación para la verificación de implementos aquí es importante considerar los oficiales técnicos de diferentes países que tienen experiencia en la verificación revisar las experiencias los reportes y el trabajo en la verificación de eventos en norte centroamérica del caribe de los últimos años el desarrollo de un curso o taller puede ser presencial o en línea la parte práctica debe ser en forma personal preferentemente días antes de una competencia y a tener un equipo de oficiales técnicos capacitados en la certificación y sobre todo preparar a los oficiales técnicos en los países donde se desarrollan las competencias en este caso en este caso we have to prepare a technical officer in in local organization countries yes well this is uh the proposals of this presentation yes to join together a proposal with different person of different countries. There are experiences in each country with people who are participating in this process. Aquí hay personas muy preparadas en distintos países y podemos aprovechar toda esa experiencia para hacer una propuesta conjunta entre todos. Y mis agradecimientos en esta presentación, principalmente a Guillermo Guzmán Magaña, presidente de la North Central American Caribean Master Association. Aquí estamos en una fotografía, ambos hace algunos años, en un campeonato iberoamericano de atletismo. Gracias, Guillermo, por la invitación. Aprecio mucho la oportunidad de compartir estas experiencias y enriquecernos todos. Un agradecimiento también al profesor César Moreno Bravo, miembro honorífico, un miembro vitalicio de la IAF y quien ha sido la persona que me ha enseñado y me ha motivado para seguir adelante en este asunto de trabajar como oficial técnico y sobre todo en la verificación de planetos. Gracias, profesor. También un agradecimiento a Cándido Vélez y a Julio Roberto Gómez, quienes me han invitado y de quienes he aprendido también mucho, grandes líderes en la organización de eventos internacionales de atletismo. Un agradecimiento también al profesor Molina, quien también aprendimos mucho de él, desde Guadalajara hasta los centroamericanos. Descanse en paz, profesor. Muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias a la maestra Mercedes Román, quien fue mi primera maestra como oficial técnico. Agradecimiento a Giovanni Cardona, oficial técnico internacional y de quien hemos aprendido también mucho en este proceso. A grandes amigos de Colombia, tenemos a Sandra Hospitia, a César Arenas, a Freddy Murcia y a este niño, amigos de Brasil, a Fabiano Paiva, a Florent Nilsson, quien compartimos trabajo en verificación, a mi familia, a mis padres, a las personas que trabajaron en la dirección técnica en los Juegos Panamericanos de Lima. Ernesto, Barrios, Arenas y todos. A Diego, a todos los que participaron en el curso, a los jueces de Veracruz 2014. Tenemos a Rita Albina Gorta, que participó también en los Juegos Panamericanos. Gracias a los amigos de Puerto Rico, a los amigos de la dirección técnica, a los amigos de Argentina, a todos ustedes, a los amigos de Guadalajara 2011 y a Diego Montes Castillo, diseñador de la página. Pues muchas gracias y con esto, pues quiero dar una pequeña visión de lo que hemos trabajado. Gracias a todas estas personas que hemos mencionado y mi mejor disposición para estar abiertos a la colaboración en relación a la verificación de implementos y a las experiencias de eventos internacionales. Muchas gracias a todos y gracias, Guillermo, por la invitación. Ahora estamos abiertos a las preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, José. Brillante tu exposición. Te felicito por ello. Vamos a dar paso a una serie de preguntas y respuestas por parte de ustedes que quieran hacerle a nuestro expositor. Señor, no sin antes, quisiera yo decir que es tan importante que todos los implementos, y no hablo nada más de los implementos de lanzamientos, me refiero a las vallas, a los obstáculos de speed chase, a las varillas de salto, el anemómetro, el photo finish. Se tienen que hacer una serie de pruebas, como la prueba de control cero. Por aquí nos está viendo Nacho Rentería, que tiene un equipo de jueceo. Todos los eventos deben realizarse en pistas certificadas y avaladas que cumplan con los requerimientos de los estándares internacionales marcados por Labor Athletics. Tienen que ser jueceados y tienen que ser conducidos por personal también que es calificado, que tiene un nivel aprobado por las federaciones nacionales respectivas para poder fungir como árbitros en un evento de esta magnitud. De esta forma, los atletas pueden tener la certeza de que su marca es válida, que su marca es válida aquí y en el mundo. Sabemos que si no se cumplen estas condiciones, un récord no puede ser válido. No podemos comparar a un atleta con otro cuando uno corrió con todos los estándares aprobados y el otro corrió sin photo finish, a lo mejor en una pista de 100 metros que medía 99.5, que no había velocidad del viento, que no había prueba de control cero de la pistola del photo finish. Y bueno, esto es tan importante para que estas marcas sean válidas. En mi carrera como dirigente me he encontrado personas que vienen con un implemento nuevo y que nos dicen, pues es válido porque es nuevo. No es suficiente con que sea nuevo. Bueno, se tiene que testear o medir el centro de gravedad, se tiene que medir el diámetro, el peso, la longitud y muchos otros factores que se tienen que hacer. De otra forma, las marcas no son válidas. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Es muy importante que nosotros tengamos eso muy en cuenta y que a la vez, pues compartamos esta información. Como ya al principio lo indicó Josué, hay unos códigos QR donde están las presentaciones que ustedes van a poder guardar y tener para futuras consultas. Inclusive, pues, Josué y yo como representante también de Masters, estoy en la disposición de aclarar sus dudas. Y bueno, pues damos paso a las preguntas. Por favor, levanten la mano para pasarles el micrófono. Quien quiera hacer preguntas. El profesor Moreno quiere hacer un comentario. El profesor César Moreno Bravo. Sí, yo creo que son dos, Josué. El primero es felicitarte y felicitar la combinación de Guillermo Guzmán y Josué Morales. ¿Por qué? Porque la verdad es que en el movimiento Masters no se le había dado nunca importancia a la verificación de los implementos. Se suponía que los jueces que participan en los eventos Masters de todo el mundo, ¿eh? Era personal de la IA, era personal de las federaciones nacionales y que los implementos todos estaban certificados. Entonces, no había la verificación real de los implementos. Pero Guillermo, además de ser dirigente deportivo, también puede fabricar cierto tipo de implementos, por ejemplo, los portaimplementos. Tú mencionaste los portaimplementos como algo importante y yo creo que efectivamente no solo son importantes, son muy importantes porque protegen a los implementos mismos, los hacen que duren más y ayudan a que la competencia sea más vistosa. El comentario que quería hacer es que mientras los campeonatos son a nivel mundial, los organizadores tratan de dar tantos implementos como pueden. Recuerdo en 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en donde había cerca de 20 jabalinas diferentes, pero era parte de la comercialización de eventos. Una empresa fabricante de jabalinas sabe que si su jabalina está en Juegos Olímpicos adquiere un estándar muy alto. Entonces le conviene que esté la jabalina y la dona al comité organizador para que esté a disposición de los atletas. A partir de entonces, yo era activo hasta 2011 en la JAP para competencias de orden mundial, dije solamente se van a incorporar implementos que se hayan utilizado por al menos el 10% de los atletas en la competencia homóloga anterior. Si era un campeonato mundial, en el campeonato mundial anterior. Si era un campeonato regional, en el campeonato regional anterior. Después, para competencias de orden mundial, como por ejemplo nuestros Juegos Centroamericanos en Veracruz, ya lo que decidimos fue comprar implementos que usen nuestros atletas. Y esto lo estoy dirigiendo no solo a México, sino a todos los países de América. En donde lo que, cuando hacemos una competencia internacional, queremos dar lo mejor de nuestra casa a los atletas visitantes. Pero, en realidad debemos de proteger nuestro atletismo interno. Entonces hay que comprar los implementos que utilice el país e invitar a que todos los atletas puedan traer sus implementos personales. Y ahí te das cuenta del éxito de un implemento o no. Me llamó mucho la atención la estadística que sacaste donde viste que Vichy, que no estaba participando, que no era proporcionado por el comité organizado, fue el que usaron más los atletas. Habría que averiguar cuál fue la causa. Y sabiendo cuál es la causa, pues la Federación Nacional sabrá qué es lo que atrajo de ese implemento a sus atletas. Recordemos que en la organización de cualquier evento lo más importante son los atletas. Para ellos es que se hacen la competencia. Para que no haya ventajas para ninguno es que verificamos los implementos. Y tenemos que cuidar también la economía del atletismo en nuestros países, porque ricos es lo que no somos. Entonces tenemos que proteger nuestros implementos. Por eso a mí me gustaría mucho que todo esto que planteaste se lleve a la práctica sistemáticamente en todos los eventos que podamos. Los equipos para la homologación de implementos no son baratos, pero pueden hacerse baratos. Tú ya lo dijiste en tu plática. Y creo que debemos, hasta donde podamos, subrayar esto. Hacer que las competencias sean más legales es verificar los implementos. Hacer que las competencias sean más baratas es verificar los implementos. Muchas gracias. Gracias, profesor, por su comentario. Guillermo tiene... Ahora sí. Sí, ya tengo el audio. Es que por aquí también se me cuelan algunos ruiditos acá. Si alguien de ustedes quiere hacer otra pregunta, por favor, para verlos necesito que prendan su cámara y que levanten la mano. Para hacer alguna pregunta a nuestro expositor el día de hoy. Nacho Rentería, por favor, prende tu micrófono. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos. Qué buena ponencia, qué buen aporte del profe César Moreno. Generalmente, yo lo que quería comentar es que es una buena idea que podamos organizarnos para que podamos organizarnos para hacer carritos, para ponernos los implementos. De verdad, yo me he encontrado en lugares donde se organizan competencias. A la hora de sacar los implementos, las varillas no se protegeron bien, están rotas, las tabalinas están todas ruedas. Entiendo y entendemos todos lo que hacemos de esto, que difícilmente en un evento de una competencia importante, aquí en México se esté comprando material cada que se organiza en la competencia. Incluso yo he visto lugares donde estamos utilizando material de hace 6, 7 años, y ese material no sabemos qué uso o prácticas. Los muchachos arrastran los martillos, los desgastan, las tabalinas quedan paradas, acostadas y se insuelcan. Entonces, sí es importante. Yo parece, pienso, también soy entrenador, que muchas veces el implemento que tenemos para las competencias no lo verificamos. Llegamos a las competencias y el bloque de salida les falta o no son los adecuados. Llegamos y andamos buscando las balas, las tenemos que volver a hacer. Al final no hacemos ese pecado de cómo se va el martillo. Y eso sí es preocupante porque si esto lo hacemos en unas 5 o 10 competencias, el estado de los implementos se demerita mucho. Se desgastan mucho. Incluso muchos hemos visto martillos colgados. ¿Por qué? Porque eso nos indica que no están bien amarrados a las puertas o a las balillas. Y así podríamos decir. Entonces, yo lo que pienso es, los que organizamos, los que tienen los elementos materiales, estar teniéndolo en buen estado, limpio, y verificar que siempre es precisable para que cuando llegue a pesarse el material, no estemos remendando varillas, limpio, palas, todo eso. Y esto yo pienso que es algo que podríamos hacer. Todo lo que estamos a cargo de materiales, ¿sabes? Y la idea del profesor Moreno no es mala que copiar capítulos o diseñar capítulos. Y es muy importante eso en el transcurso de transportar un implemento de la bodega. Muchos se caen y muchos se lastiman, muchos se quedan mal. Hemos visto competencias con discos donde los aros están saliviendo. Y aunque pensamos que estamos en una pista certificada de cierto nivel, el material no es. Muchas gracias, Nacho. Quisiera yo responder o bueno comentar lo que tú acabas de exponer hace unos momentos. Lo que tú dices es muy cierto. En nuestro país falta una cultura de mantenimiento preventivo. Sabemos que hay dos tipos de mantenimiento, ¿no? El preventivo y el correctivo, siendo mucho más barato el mantenimiento preventivo. ¿A qué me refiero con esto? Todos nosotros o las instituciones más bien que tengan a su resguardo equipamiento y material deben darle un mantenimiento periódico. ¿Por qué? Porque los implementos, las balas, los martillos, las jabalinas, las vallas, están sujetos a los elementos del intemperie. Y bueno, pues, por ejemplo, hablando de un martillo, hay que destaparlo, hay que desenroscarlo. Si le falta peso, le metemos. Si le quita, bueno, si tiene peso en exceso, pues se le quita o solo con el desgaste. Pero hay que tener el cuidado. Yo a veces reparo material que nunca ha sido abierto, que tienen 7, 8 años, está todo oxidado y no se puede ni abrir ni los discos ni los martillos, ¿no? Entonces eso es consecuencia de que no se le dan el mantenimiento que merece. Y bueno, estos materiales, para lo único que sirven es para entrenar, ya no sirven para competir. Y eso es mucho más caro que darles un mantenimiento, que es nada más con una llave Allen, con un desarmador, un destornillador, un limpiador, y mantenemos nuestro equipamiento en buen estado. Las vallas, por ejemplo, actualmente son las traviesas, que es la parte alta de la valla. Las hacen de PVC. Y bueno, el PVC tiene la característica de que se torna quebradizo con los rayos ultravioleta del sol. Esta es una medida meramente comercial de que se hizo de esa forma, porque es la famosa obsolescencia programada. Hoy en día las cosas se programan para que duren cierto tiempo y uno vuelva a tener que consumir. Entonces, nosotros por ahí tenemos, de testigo también al profe César Moreno, todavía tenemos en Ciudad Universitaria vallas de 1968 con la traviesa de madera, y está intacta. ¿Y cuántos años tiene de eso, de la Olimpiada de México 68? Y ahí están las vallas con la traviesa de madera. Entonces, pues las tienen en resguardo, las tienen, inclusive hasta entrenan con ellas. Es una situación que, como decía Nacho, falta la cultura del mantenimiento preventivo. En tanto no hagamos eso, pues vamos a seguir permitiendo que el material se deteriore y que a la postre, pues, no sirva más que para entrenar. ¿Alguna persona más que quiera hacer un comentario? Si no, me sigo de frente yo. A ver, yo quiero comentar sobre el asunto de Ignacio Rentería, del responsable Ignacio Rentería y de tu parte, en relación. Lo que yo expuse ahí es nuestra realidad. La realidad es diferente en cada país y en cada región. Bueno, efectivamente, el arrastrar los martillos por parte de jueces, llevarlos de la bodega a la zona de competencia arrastrando, o sea, es algo que me ha tocado ver con mucha frecuencia y que no deberíamos permitir. O sea, es como un principio básico. El martillo no se arrastra, se arrastra el carro. Y ves a los jueces llevando hasta dos en cada mano y los van arrastrando. Esa es una de las maneras de echar a perder el equipamiento. Hay lugares donde hay carros, transportadores y no los usan. Prefieren usar las carretillas o las cajas de plástico o llevar en el brazo las jabalinas. Entonces, que para bien presentadas es ponerlas en el pasto. Bueno, eso ya es como que lo mejor, ¿no? Pero la realidad es muy diferente en cada país. Un tema aparte es el asunto de que, no dio tiempo, pues, pero, hacer como un equipo de trabajo que cada vez que un comité organizador compre implementos nuevos, haya un grupo que los verifique antes de que se usen. Es decir, en algún estado o en algún país compraron balas, martillos, jabalinas. Bueno, vamos a pedir que los verifiquen antes de usarlos. Y si no dan el peso o las medidas, pues, que se regresen a los proveedores para que se adquieran realmente equipos que estén, que cumplan con los lineamientos. Como dice Guillermo, ¿no? La garantía de que sean nuevos no es seguro de que cumplen las reglas. Entonces, si desde nuevos los verificamos antes de usarse, pues, podemos evitar que ese tipo de implementos ingresen. Porque para lo único que nos va a servir es para entrenar. Y cuando estemos usando equipo ya usado que tiene bastante tiempo circulando, si no pasa, pues, y si no, hay martillos y hay balas que son herméticas, no aceptan que se abran ni nada. Esos los pintamos de rojo, los separamos y que únicamente sean para los enterramientos, ya no para las competencias. Y no tener que volver a verificar y verificar cada vez. Entonces, pero eso es algo que, pues, lo abordaríamos en otro tiempo. Pero sí tenemos, por ejemplo, pendiente en Jalisco una propuesta de organizar las bodegas y separar los materiales que sí cumplen con los que no cumplen. Entonces, sí, muy importante el comentario del profesor Ignacio Rentería sobre cómo hacer que los equipos e implementos nos duren más. Y eso no solamente en los lanzamientos, también las vallas, los obstáculos, los dejamos al aire libre. Y el aire libre es, la intemperie es el mejor recurso para deteriorar los equipos. Gio Cardona, tienes una pregunta. Por favor, prende tu micrófono. Buenas tardes, cordial saludo para todos. Un saludo muy cordial y un agradecimiento grande a Josué, al profesor César Moreno, que hacía días no lo veía. Qué bueno verlo, profesor, otra vez en la batalla. Agradecerles a Guillermo también por la coordinación de este espacio. Nada, más que una pregunta, compartir un poquito de anécdotas. Recordando un poquito de lo que ya Josué había compartido, me alegra mucho también ver un montón de gente conocida, a la profesora Sandro Spiti, a Paul, a toda la gente de Colombia, a la gente hasta de Argentina, a Ernesto, que veo que también pone la cámara. Ese fue más bien el trabajo y la idea que habíamos pensado con Julio Roberto, pero mucho inspirado en el trabajo del profesor, del profesor César Moreno. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de visitar un montón de campeonatos internacionales y mundiales, en donde se tenía un poco esa cultura de la homologación y la implementación. Pero cuando llegábamos a Latinoamérica, no había tanto de esa... Había mucho de ese hueco, no había tanto de ese desarrollo. Y empezamos... Y por eso me tiene muy contento ver tanta gente conocida, porque la idea que nació desde el profesor César Moreno, que empezamos a implementar con Julio y con Cándido, fue eso. Fue crear esa cultura en Latinoamérica, que cerrara un poco la brecha que teníamos con el resto del mundo. Nosotros íbamos a eventos en Europa, en Asia, y veíamos que tienen una cultura muy parecida a la que nosotros estamos desarrollando ahora en Latinoamérica, pero que en ese momento era casi inexistente. Cuando por esas cuestiones de los eventos, nosotros nos encontramos con Juan Josué en los eventos centroamericanos, compartimos algunas de las experiencias que habíamos tenido, que ellos tenían una experiencia parecida a la que nosotros ya habíamos pasado, que era con la calibración de la báscula. Las básculas tienen una calibración interna para el uso, dependiendo de la temperatura y la altura de la ciudad, que nosotros, utilizando la báscula que teníamos precargada para uso, a cero metros, con un estándar de 20 grados centígrados, usándola en Medellín en nuestra ciudad. Muchos de los implementos nuevos, como decía Juan Josué, no cumplían las reglas. Empezamos a investigar y a la final nos dimos cuenta que era por eso, pero no saber ese detalle nos acarreó un montón de problemas, que al saberlo nos abrió un montón de conocimiento. Juan Josué tenía un problema parecido cuando estábamos en México y tratamos también que de pronto era eso, de pronto no, de buscar soluciones, porque había muchos de los implementos que no pasaban, inclusive implementos nuevos. A la final, después, compartiendo con el departamento técnico de la IAF, nos dimos cuenta que sucedía mucho. Y ellos, aparte de esas experiencias que nosotros les comunicamos, empezaron a ser un poco más inflexibles con la forma en la que se vendían los implementos, porque se vendían implementos simplemente y ya, y muchos de los implementos que llegaban nuevos no pasaban las certificaciones. Entonces, claro, nos dimos cuenta que cómo va toda esa cadena de la información, que por algo que nos sucedía a nosotros en una ciudad terciaria de por allá del país en desarrollo en Medellín, terminó afectando en México, y esa condición terminó llegando a la IAF y ayudó a que la IAF se pusiera un poco más dura con las restricciones y con el proceso de certificación. Resultaba que las empresas muchas veces construían la primera tanda de implementos, enviaban los mejores a la IAF, pasaban la certificación, obtenían su sello, y cuando empezaban a construir en línea, bajaban los estándares. Entonces, había la posibilidad de que el 20, el 30% de los implementos no cumplían con la certificación y ellos lo daban por aceptable. A la final, el Departamento Técnico de Laboratlerics ahora se dio cuenta de esto y empezó a ser un poquito más dura con el proceso de certificación, mucho gracias a todo este proceso que vivimos nosotros en Latinoamérica. Entonces, era para mostrarles que inclusive granitos de arena que nosotros aportamos en ciudades que nosotros diríamos que, quise yo, una ciudad pequeña o mediana en México y nosotros diríamos, ¿pero por qué es importante hacer esto? Porque a la final va a terminar cambiando. Todos esos granitos suman y a la final va a terminar influyendo en un proceso mundial. Entonces, era para que se dieran cuenta de todo ese proceso que nosotros alguna vez iniciamos con el profesor César Moreno, con Julio, con Cándido, terminó inclusive llegando a factor mundial. También, con esa misma mira, cuando empezamos a hacer todo este movimiento de crecer la certificación de implementos, que empezamos a invitar a Juan Josué, a Flore Nilsson, para crear un poco esa cultura en los diferentes escenarios. Nosotros sabemos que es muy difícil poder llevar a cabo un curso con estas especificaciones presencial y todo, pero la forma más fácil es hacerlo a través de la justificación de un evento internacional. Entonces, por eso, cuando hicimos el mundial, los invitamos y se hizo un trabajo increíble. Esa era otra de las anécdotas que les quería compartir. Como Juan Josué lo decía, el director técnico, el technical manager de la War Athletics estaba presente en el mundial. Y fue una experiencia muy bonita porque después de que se acabó todo ese proceso, él se nos acercó a Julio y a mí y nos dijo, voy a tratar que de ahora en adelante se haga el proceso como ustedes lo están haciendo. Porque él ha estado en campeonatos mundiales y en los olímpicos durante los últimos, qué sé yo, 30, 40 años y nos dijo, y esto fue muy bonito y fue el pago de todo ese esfuerzo que nosotros hicimos de traer a Josué y a Flore Nilsson. Nos dice, yo en todos los eventos internacionales que he estado, jamás había visto una metodología aplicada desde la enseñanza y desde lo técnico para realizar una parte técnica, una homologación y certificación de implementos de la envergadura que he visto que ustedes hicieron aquí. Yo me voy a llevar este libro, me acuerdo que Juan Josué le dio una copia del libro de certificaciones que les mostró a ustedes las fotos. Era, yo creo que unas tres Biblias juntas, era una cosa así gigante, con todo el proceso de certificación y él me decía, yo nunca había visto un trabajo tan bien hecho en todos los eventos internacionales que he estado y les estoy diciendo que él ha estado en mundiales y olímpicos y nos dice que ese era el mejor trabajo técnico que había visto y me dice, me voy a llevar esto para empezar a utilizar esta experiencia como base de las experiencias venideras. Entonces, si ven, todo ese trabajo que nosotros hicimos en unas ciudades pequeñas insignificantes tercermundistas terminaron influyendo el atletismo mundial. Entonces, que se lleven de esto, de estos espacios, de este conocimiento, ese aporte de conocimiento y experiencia que va a terminar significando no solo en sus ciudades o así sea una ciudad pequeña o mediana en cualquier país del mundo, en Latinoamérica especialmente, pero que se den cuenta que eso que nosotros hacemos también influye y cuando nos da él a nosotros ese agradecimiento nosotros le decimos el agradecimiento no es para nosotros. decirle lo mismo a Juan Josué y a Florey Nilsson que fueron los que lo hicieron nosotros simplemente de la oportunidad de poderlos conocer en los eventos vimos, identificamos las personas buenas y ellos vinieron e hicieron este trabajo. A la final él le terminó también agradeciendo a Josué y a Florey Nilsson pero son esos detalles de cómo esta pequeña bola de nieve que es el atletismo termina rodando y creciendo y nuestros pequeños granitos de arena terminan influyendo en el atletismo mundial. Entonces era eso, era recordarles eso, darles un agradecimiento por estar acá, al profesor César Moreno por todo lo que nos enseñó durante todos estos años y a Guillermo y a Juan Josué por la oportunidad. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por tu aportación, Gio. También les extendemos a toda la gente de tu país, a todas las comunidades que nos están viendo pues el agradecimiento tan profundo que tenemos porque ustedes nos están viendo y están compartiendo todo esto que es la normatividad que debe regir en el atletismo internacional. Quisiera yo aprovechar ahorita que está el micrófono conmigo para lanzar una pregunta, tal vez me la pueda contestar Nacho Rentería o Josué o el profe César. Tengo dos. ¿Cómo se verifica o cómo se calibra un aparato de medición de tiempo? Un Photo Finish. Sabemos que por ejemplo para hacer la ZTS, la Zero Test Control, ponen la pistola en la línea de llegada y tienen que accionarla y el humito debe salir en la fotografía cuando el cronómetro está calibrado al 0.000 de segundos o 0.00 no recuerdo. ¿Quién es la autoridad encargada de verificar eso? Si es una autoridad internacional o un laboratorio. La siguiente pregunta o la siguiente cuestión que quiero todos sabemos que los atletas pueden llevar sus implementos para verificar antes de la competición y estos implementos se pueden usar por todos los participantes en la competencia un día después o dos días después de la verificación pero no así la garrocha. ¿Por qué? Porque la garrocha es un instrumento o un es parte del equipamiento personal de un atleta. Algunos atletas algunos competidores están un poquito confundidos a ese respecto si alguien me lo pudiera aclarar Nacho o el profe César y tú también José estas dos cuestiones que yo les planteé. Gracias. Si quieren les ayudo con la del Fotofinish porque yo soy operario de Fotofinish durante 15 años y también he tenido la oportunidad de ser oficial técnico internacional en eventos mundiales donde se utiliza Fotofinish entonces he podido compartir mucho con ellos si quieren les ayudo con eso. Claro que sí bienvenido. Como ustedes saben el Fotofinish es un escáner de línea lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una cámara está basado como si fuera una cámara pero no es una cámara es un escáner de línea lo que hace es que esa cámara con un lente y todo el procesamiento que tiene interno electrónico escanea muchas veces durante un determinado tiempo ese pedacito pequeño de la línea donde los atletas llegan entonces lo que se hace normalmente cuando se está enseñando con un metraje electrónico es la analogía de si tú estuvieras dentro de una puerta adentro de una habitación y estuvieras mirando hacia afuera con la puerta entrecerrada que sólo hubiera un centímetro y tú estuvieras mirando por un ojo desde adentro hacia afuera una persona está caminando por fuera y tú en un momento vas a ver sólo un centímetro de esa persona al otro lado pero entonces vas a ver un pedacito del pie si la persona continúa caminando vas a ver la construcción de la pierna hasta cuando la persona en un determinado tiempo termine de cruzar vas a ver la construcción completa de la persona a través del tiempo ¿por qué? porque el eje ahí en la construcción de esa imagen es el tiempo no la imagen una cámara normal funciona de video supongámoslo es dependiendo del zoom que tú tengas vas a tomar qué sé yo es 5x5 una imagen de 5x5 y va a ser una sucesión de esas imágenes eso va a ser el movimiento del video un escáner de línea que es una cámara de fotofinix no hace eso sólo analiza ese pedacito pequeñito que va a ver sobre la línea donde llegan inclusive ni siquiera ve los 5 centímetros de la línea ve la línea más cercana a los atletas que es donde ellos llegan y dependiendo de la velocidad que pongas la cámara va a ver entre 2 centímetros e inclusive menos de 1 centímetro porque si tú pones la base es 1000 fotogramas por segundo en 1000 fotogramas por segundo verías 1 centímetro pero si pones 2000 verías medio centímetro entonces es eso es el medio centímetro más cercano a la línea donde ellos llegan entonces esa es la construcción por eso cuando ustedes ven una imagen de fotofinix toda la imagen es la línea de llegada entonces muchas veces nos sucede con personas que no saben atletas inclusive entrenadores vienen y nos dicen yo quiero ver la llegada les mostramos la imagen del cronometraje electrónico y nos dicen sí pero dónde está la línea de llegada sí pero es que toda la imagen es la línea de llegada la construcción es eso es una una tirita muy pequeña muchas veces una detrás de la otra entonces enseñarles ese concepto es difícil porque nos dicen no pero yo quiero saber yo dónde llegué en comparación del otro sí todo toda la imagen es la línea de llegada entonces ellos no entienden ese concepto ese es el concepto ahora viene el test cero es la calibración de los diferentes ejes que se tornan en cuanto al cronometraje electrónico como la línea el scan de línea la cámara está analizando sólo ese pedacito donde toma necesitas una referencia para comparar que lo que tú estás tomando efectivamente es la línea de llegada por donde llegan los atletas y donde terminan su carrera entonces la forma más fácil de hacerlo es tener una presencia en ambos ejes que es la imagen y el tiempo tener esa presencia en ambos ejes la más fácil es hacer un disparo que es el que inicia el tiempo y el que se vea en la línea de la imagen entonces se utiliza puede ser una pistola normal de fogueo o puede ser una pistola electrónica que es las que estamos utilizando ahora normalmente en las pistolas electrónicas Seiko Omega Finish Lings también está utilizando pistolas electrónicas entonces ¿qué pasa? tú calibras la cámara en la línea donde ellos llegan ese pedacito pequeño donde ellos llegan pones la velocidad que te permita la cámara que te permita la luz también porque la velocidad también depende mucho de la luz que tengas y pones ese el fogonazo si es una pistola de salvas pones la boca del fogón donde sale la explosión y el sensor el sensor del si es una pistola de fogonazo tú tienes que tener lo que nosotros decimos un transductor es un sensor que pegamos cerca a la pistola o nos lo ponemos en un dedo cerca a la pistola o si es la electrónica ese transductor ya viene dentro de la pistola ese es el sensor de inicio cuando tú das el disparo ese flash de cuando se quema la pólvora o cuando se prende el flash de la electrónica va a quedar en ambos ejes va a ser el eje cero del tiempo y va a ser el eje de la llegada porque va a quedar en la imagen entonces hay dos diferencias si tú utilizas una de pólvora el flash va a quedar como una construcción de una explosión va a empezar así desde cero y va a seguir así una construcción de la explosión entonces tú vas y buscas con el cursor en la imagen del cronometraje electrónico donde fue que inició la ignición la explosión de la pistola hay que tener en cuenta algo muy específico cuando se utiliza este tipo de munición de fogueo de salva que hay una cosa que se llama la preignición y otra cosa que es la ignición entonces vas a ver una imagen que de pronto es un poquito más adelante que es cuando sale la pólvora del cañón hay alguna pólvora que no se quema que es la que te mancha por decir la mano te mancha la ropa cuando explotas la pistola y después vas a ver un fogonazo que es donde empieza la ignición de la pólvora y esa ignición es la que crea el sonido que tú escuchas que es el sonido que captura el micrófono a la final ese transductor es un micrófono es una membrana que captura la vibración del sonido y lo vuelve un contacto en la electrónica del transductor y lo manda como una señal electrónica al cronometraje electrónico entonces ese es el eje que te va a tener presencia en ambos la imagen el fogonazo cuando quema la pólvora y el sonido va a ser la señal electrónica que te va a llegar al cronometraje electrónico entonces ¿qué pasa? cuando tú comparas esos dos lo más cercano a cero te está diciendo que estás lo más cercano a ambos ejes al eje de la llegada que estás viendo a través de la cámara de fotofinish y el eje del sonido que fue donde se prendió la pólvora que se hizo la ignición que fue lo que te produjo el sonido que vino a través del transductor del micrófono y te llegó al cronometraje electrónico al computador donde estás ejecutando la captura del cronometraje electrónico entonces lo que te dice una prueba al punto cero es que los dos ejes que es el tiempo y la imagen que están cuadrados en la línea de llegada donde llegan los atletas están en el punto cero entonces lo más cercano que tienes al punto cero es lo que te certifica que estás viendo la línea de llegada donde es y la imagen de la llegada donde es entonces por eso es lo más cercano a ser también hay que tener en cuenta otra cosa que cuando es cronometraje con la pistola electrónica vas a quedar en la pantalla no vas a tener esa construcción del fogonazo que una cuando es con salva sino que vas a tener un flash un as de luz a través de toda la pantalla va a ser una línea a través de la pantalla de un flash de luz entonces tú así buscas la primera inicio del flash de luz pones el cursor sobre ese sobre ese flash y va a ser lo mismo lo más cercano a ser ¿qué pasa? también es importante hay que tener en cuenta que las dos imágenes te van a dar un resultado diferente en el tiempo ¿por qué? nosotros trabajamos con Omega los campeonatos de los Juegos Olímpicos una de las personas que trabaja con ellos que trabaja con Omega y también es parte de la World Athletics se llama Janet Nixon ella ha sido la operaria del cronometario electrónico en los Juegos Olímpicos durante mucho tiempo ella es una ella es la coordinadora del panel internacional de Photo Finish ella nos explicaba que una de las diferencias entre cuando utilizas pistolas normal de fogueo y de electrónica es que en la electrónica el tiempo te va a ser negativo ¿por qué? porque como todo es el mismo sistema electrónico y la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido cuando utilizas pistola electrónica la señal va a ser más rápida a través de todo el sistema la señal de la luz y la señal que te llega para iniciar el cronómetro entonces por eso cuando utilizamos la pistola electrónica los resultados normales van a ser muy cercanos a cero pero van a ser menos cero punto cero 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 una diezmilésima o dos diezmilésimas pero si lo pones a milésimas o a centésimas te va a dar cero pero si te vas a la diezmilésima te va a dar menos cero punto cero 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 una diezmilésima lo cual es totalmente normal porque cuando empezamos en algunos lugares a utilizar la pistola electrónica nos empezaron a dar los resultados negativos y todo el mundo se paniquió porque ¿por qué da negativo? entonces hicimos toda la consulta a través de por qué daba negativo con la pistola electrónica y con la pistola normal no y es por eso porque como el sistema todo el sistema ya le quitas el aire por decir ya el sonido no va a viajar a través del aire le quitas la presencia de la ignición de la pólvora y la quema donde se hace el sonido el sistema electrónico es más confiable pero es mucho más rápido entonces normalmente te va a dar cercano a cero pero una diezmilésima negativa cuando lo haces con una pistola de salva normal con una pistola de salidas normal el resultado te va a dar cercano a cero pero casi siempre te va a dar 0.001 positivo o dos diezmilésimas positivas lo cual también está en el rango aceptable del fotofinish no sé si eso responde tu pregunta del fotofinish es lo mejor que puedo hacer profesor es excelente tu planteamiento muy claro lo único que agregaría yo es que porque también preguntaba quiénes son los responsables es el jefe de fotofinish y el jefe de jueces de salidas y la supervisión de la autoridad más alta técnica que puede ser legado técnico en algunas ocasiones nada más me gustaría hacer un poquito de historia como más como anécdota la primera vez que se usó el fotofinish pero con película película películas conocemos película fue en Londres en los juegos de 1948 1948 en Londres se usó fotofinish y se usó ya después en los siguientes Juegos Olímpicos en todos hasta México como solamente un detalle que lo hacía más rico no estoy en la sólo para enriquecer la imagen de los Juegos Olímpicos pero no era el cronometraje oficial cronometraje oficial siempre fue en tiempo manual hasta 1968 en México pero en 1968 en México tuvimos la pista sintética y en la pista sintética la línea de salida podía medir exactamente cinco centímetros exactamente y la línea de meta podía medir exactamente cinco centímetros hasta ese momento se estaba mediendo en décimas solamente porque era cronometraje manual pero cuando aquí en México demostramos que los cien metros eran cien metros y no faltaban milímetros porque las líneas de cal que había en las pistas de tierra no medían cinco centímetros podían medir seis o siete o tres o dos y no pasaba nada por eso empezaron siendo los tiempos oficiales en pares de décimas en pares en quintos de segundo aquí demostramos que podía ser en centésimas porque ya las distancias estaban medidas exactamente si ustedes ven los resultados que se publicaron en 68 todos los resultados de pista de velocidad son en décimas de segundo pero en 70 logramos ya con la película las películas en Londres donde estaba la JAF revisaron y revisaron y revisaron y vieron que el tiempo del cronometraje electrónico era válido que no había ninguna razón para dudar y a partir de 1970 ya los datos se registraron en centésimos no se pudo hacer todavía universal global el uso del photofinish porque era muy caro en aquel entonces tuve la fortuna de participar en el grupo que se encargó de transformar los equipos de photofinish prototipos carísimos que solo los hacía IBM los hacía perdón Omega y algunas otras empresas muy grandes Junghams en Múnich para hacerlos accesibles a todas las federaciones en el transcurso de eso pasamos de cámaras fotográficas a videos y por fin se llegó a las cámaras SD de los escáneres ahora que son milésimas de segundo varios miles de fotografías por segundo mientras que la que se usó en México eran 28 cuadros por segundo entonces era muchísimo muy impreciso pero ahora ya está bien José tenías la otra pregunta sobre las garrochas ah muy bien las garrochas nunca han sido otra cosa que un implemento personal empezaron siendo de bambú porque era la madera que podía resistir el peso del atleta después se hicieron de metal y hubo competencias en atletas con garrochas de bambú y con garrochas de metal el metal era una aleación de acero para hacerlo un poquito más ligero con muchas aleaciones y que eran rígidas cuando se empezó a usar la garrocha de fibra de vidrio fue la primera los atletas son los que escogían su garrocha la cuestión no es usarla usar la garrocha había una regla ustedes recordarán que las manos no deben de moverse la mano abajo hacia arriba de la garrocha porque en una época con la garrocha de bambú de repente hubo un grupo de atletas japoneses que cuando llegaba a la vertical en donde ya la vertical a la velocidad de cero empezaban a trepar sobre la garrocha y eso el comité técnico dijo eso no debe ser entonces las manos deben de mantenerse la de abajo abajo y la de arriba arriba en munich en 72 aparecieron las garrochas de fibra de carbón que las hacía más ligeras que las de fibra de vidrio hacerlas más ligeras quiere decir que la teta podía adquirir más velocidad y además de eso eran más elásticas permitían más elasticidad hubo un problema muy serio en munich no sé si ustedes lo recuerden porque estaba dividido el mundo en dos el mundo occidental y el mundo del este el mundo del este dominado por la Unión Soviética el mundo occidente por Estados Unidos las garrochas de fibra de carbón surgieron en Estados Unidos los atletas de occidente tuvieron la ventaja de tener las garrochas de fibra de carbón sin que fueran accesibles para los atletas del este entre los atletas del este estaba Alemania Democrática y estaba la Unión Soviética que tenían muy buenos garrochistas pero que todo ese tiempo antes de munich entrenaba con fibra de vidrio no con fibra de carbón cuando llegaron los Juegos Olímpicos el Consejo de la IAF aprobó la fibra de carbón pero el Comité Técnico de la IAF no lo aprobó porque dijo es que solamente han estado accesibles a una parte del mundo y los otros atletas no y para que fuera un atleta para que fuera perdón un implemento estuviera en los Juegos Olímpicos tenía que ser accesible para todos los atletas del mundo pero ya ahí no había ninguna solución buena la única fue aplicar la regla no se aceptó la fibra de carbón entonces resultaron perjudicados todos los atletas que habían entrenado los últimos meses con fibra de carbón y resultaron protegidos los de los de del este pero la garrocha siguió siendo y hasta ahora es un implemento personal ha habido muchos casos recordarán que ha habido premios al fair play uno de ellos fue para Bucca que en una ocasión le tuvo que prestar su garrocha a un sudafricano cuya garrocha se había perdido en el camino y le ganó a Bucca con la garrocha prestada en sus principios las garrochas son implementos personales ahora por cierto las garrochas están teniendo problemas muy serios por el traslado los aviones y ahora va a ser peor después de la pandemia los aviones grandes ya están desapareciendo y las garrochas ya no quieren ser transportadas por los aviones yo creo que un autor es muy joven pero una vez tuvimos una competencia en Bahamas una competencia centroamericana donde el equipo colombiano llevó sus cuatro garrochas pero cuando llegó a Bahamas había ocho garrochas colombianas nada más que la mitad las cortaron porque no cae bien de otra manera en el avión tuvimos que hacer maravillas ahí en Nassau para que les prestaran las garrochas siempre hay alguien que las presta porque nuestro deporte es así todo el mundo se apoya profesor podrías prender tu cámara por favor nada más te oímos pero no te vemos profe ya está si profe ya te vemos muchísimas gracias como yo siempre le digo a la gente que nos sigue platicar con el profesor César Moreno es una delicia por todo lo que él ha vivido todo lo que él ha hecho tantas anécdotas profe que yo yo disfruto mucho y bueno este la duda estuvo aclarada las garrochas no se pueden prestar a menos que el dueño la preste nosotros hemos tenido algunos problemas porque algunos atletas no entienden que la garrocha es como un zapato o como un guante o como algo personal ¿por qué? porque la garrocha debe ser de acuerdo al peso a la fuerza de cada de cada atleta entonces por eso aunque se verifican antes no se pueden prestar en el día de la competencia a menos que el dueño la quiera prestar y la quiera compartir y bueno muchísimas gracias alguna otra pregunta que ustedes tengan mira por ese problema de que ya es muy difícil transportarlas sobre todo los masters se está adoptando la costumbre de que el comité organizador consigue un paquete de garrochas de diferentes pesos de diferentes medidas de diferente todo y las prestan los atletas masters porque es la única forma para un atleta transportar su garrocha para transportar los martillos tú sabes lo que cuesta pero transportar las garrochas es más difícil que el martillo entonces se está adoptando esa medida y tal vez se tenga que seguir adoptando en el futuro así es profe bueno yo quiero comentar una anécdota seguramente yo la recuerda la recuerda de Víctor Manuel director técnico de Cali Sandra que las garrochas del equipo de Estados Unidos llegaron durante la competencia por el tamaño de los aviones y como recomendación cuando participen organizando una competencia a nivel internacional hay que hacer un proceso de selección de las garrochas de acuerdo a la varonil femenil porque a veces los lobos de los países asiáticos o las la identificación de las garrochas de los atletas asiáticos o de otros países resulta muy difícil para nosotros entonces hay que darse un buen trabajo para seleccionar las garrochas antes de la competencia y no andar mezclándolas pero si el problema de los traslados se va a complicar seguramente yo recuerdo esa anécdota Sandra y Víctor Manuel que estuvieron estuvimos ahí introduciendo durante la competencia las garrochas porque en ese momento llegaba y no dos días antes ¿Alguna otra pregunta? A ver David Me toca a ellos si me permite A ver ¿Quién levantó primero Guillermo o David? Adelante si David está no hay problema adelante No Guillermo adelante Muchas gracias David Bueno pues yo quiero agradecer al maestro Josué la verdad que como dice mi tocayo escuchar al profesor César Moreno siempre nos lleva hacia la historia pero nos lo traslada hacia lo contemporáneo y no nomás eso ¿No? que nos visualiza hacia el futuro Pues así es al maestro Josué quedamos en stand-by por todos estos sucesos pero este año tenemos planeado ya el curso para certificación de implementos en Jalisco precisamente en Guadalajara porque si tenemos esa problemática que tenemos con mucho material íbamos a hacer el enlace con el Consejo del Deporte del Estado para nosotros comprometerlos a dejarles una bodega bien estructurada bien limpia que supieran qué materiales tenían y bueno desafortunadamente se presenta esta parte pero maestro pues el proyecto ahí está gracias por seguir compartiendo sus conocimientos gracias a todos aquellos participantes que nos acompañan de otros países la verdad que es muy interesante y muy enriquecedor el escuchar opiniones de todos no es tanto una pregunta tocayo más bien es un agradecimiento a usted porque la verdad que ha hecho maravillas en esta en esta pandemia en la época de oro atletismo la verdad que ha sido una muy espectacular todo este proyecto que ha hecho le agradezco y un saludo al profesor César Moreno un agradecimiento al maestro José y a todos los participantes gracias muchas gracias tocayo vamos con David Marín gracias al señor Guillermo un saludo especial al profe José de Colombia un gran maestro aprendimos mucho exactamente señor un saludo a todos los compañeros de Latinoamérica a la gente pues desde la Patagonia hasta el norte de México profe José una preguntita respecto a la estadística que usted manejaba del uso de los implementos me causa una curiosidad usted esa estadística la sacó a partir de la revisión de las planillas una vez terminada la prueba o desde el momento previo o como sacó esa estadística profe me surge esa inquietud muy buena pregunta primero que nada todo esto lo hemos ido empezando poco a poco sin saber y hemos ido aprendiendo involucrando la planilla surge a partir de que conocí al director técnico de la IAPS aquel entonces Imbra Matrajasi y me dijo hay que poner los listados de los implementos en cada carrito y yo dije bueno ¿cómo hacemos eso? no estábamos acostumbrados a hacerlo entonces tuvimos que hablar con Julio Roberto con Gio Cardona con Sandra Hospitia y toda la gente para decirles necesitamos más apoyo para generar toda esta información y además me dijo hay que este me mostró el resultado de estadística de un evento y me dijo aquí está la base de datos con Excel para que captures la estadística quiero la estadística del uso de implementos en cada en cada en cada en cada final y bueno pues este Julio Roberto Gio y Sandra y César Arenas con el grupo de jueces instruyeron también a los jueces para que en las mismas plantillas además de los resultados anotaran el número de implemento que estaba usando cada atleta entonces es un registro que se lleva por parte del juez principal o alguien que él designe y entonces los 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 discos se tienen que colocar en el número en el disco número 8 se tiene que volver a colocar en el donde va el número 8 el número 6 y la jabalina se tiene que volver a colocar en el lugar que está señalado para que no no se no se haya ese problema no es colocarlas donde caiga sino cada vez que se usa se termine se coloca y eso le permite al juez estar anotando qué implementos se está usando bueno esa fue una indicación y una recomendación y una instrucción directa de INRE Matrahasi que que nos permitió pues pues tratar de no fue una idea mía fue una dirección de INRE y bueno eso también lo implementamos con el apoyo de sobre todo de Julio Roberto y de Cándido Vélez y de todos los jueces en Lima 2019 para es un proceso que tú ya conociste seguramente estuviste al tanto pero hay una base de Excel donde capturamos y nos va dando todos los resultados la verdad eso toma muchos días después eso se hace después de la competencia estar seleccionando pero lo más importante es que los jueces entreguen la plantilla con el uso de los implementos muy buena pregunta quiero mencionarles que todos los 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 archivos y los documentos que aparecen en la presentación fueron autorizados en su momento tanto por el profesor Moreno por el profesor Molina por el profesor Cándido Vélez y por Julio Roberto para que sean compartidos y que la gente los conozca o sea no se trata de que pues esa información sino ellos tengo la autorización de ellos para poder compartir esta información con la gente que tenga el interés igual tengo las bases de datos para hacer los cálculos de muchas cosas igual con todo gusto podemos compartirla entonces sí eso es lo que nos permite llevar a cabo el uso de implementos para los siguientes eventos vale profe muchas gracias es muy importante esa pregunta del grupo de jueces que atiende un evento de lanzamiento debe de asignarse un juez que tenga esa función de determinar que implemento está usando cada atleta en cada uno de sus intentos a veces es la persona que está llamando a los atletas que lleva la lista y sabe quién es el atleta que sigue pero tiene que verificar cuál es el implemento que está usando en cada caso pero el jefe de grupo es el que designa cuál de los jueces puede ser otro pero esa persona que designe es la responsable de llevar la estadística de qué implemento usó cada atleta en cada uno de sus lanzamientos eso es muy importante para saber el control de los implementos cuál es su uso bueno quiero compartirles ahí no sé si tengan a la vista esta foto sí en esta fotografía dentro de la presentación este chico es el que se encarga de de anotar y de colocar nuevamente los discos en el número que corresponda entonces él además va anotando y va colocando los discos entonces como dice el profesor es importante asignar a una persona exclusivamente para eso sí y aquí tienen unas etiquetas este es el 1 el 2 el 3 que nos permite identificar dónde vamos a colocar los discos los discos también están marcados con etiquetas asivas de colores y se vuelven a colocar en el lugar correspondiente y este chico o esta esta niña o quien quien esté a cargo de eso es el que el que registra el uso de implementos por cada intento por cada atleta y aquí está el listado el atleta tiene la oportunidad de ver qué implementos qué marcas e incluso qué colores y qué modelos y cómo está catalogado incluso hasta hasta lo que pesa cada uno de ellos en Cali tuvimos la oportunidad de en el comité en el centro de información técnica de publicar todos estos para que tanto los delegados como los atletas tuvieran información sobre los resultados de la verificación de los implementos entonces sí se requiere el apoyo de los jueces y de todo el comité organizador para llevar a cabo esta labor es una labor de todo es un trabajo en equipo y dejo de compartir la pantalla yo tengo una pregunta soy muy preguntón pero ahorita que tenemos el honor de tener aquí al profe César Moreno generalmente un estadio una pista nueva ya los sectores de los ángulos de lanzamiento hablando de ángulos de lanzamiento de los sectores ya tienen un ángulo que está pintado sobre el tartana y sobre la jaula se supone que un comité organizador local debe tener visitas técnicas previas a un campeonato de relevada importancia y esa comitiva que va a verificar esa instalación debe checar todo si están las vallas con las alturas si están las varillas si están los implementos etcétera ¿qué pasa si ya están compitiendo y algún atleta dice creo que el ángulo no está bien o está más cerrado para bala disco martillo el ángulo del sector de caída es de 34.92 creo que para el de jabalín es un poco menos 25 o 29 algo así ¿qué pasa? si alguien se queja y el ángulo efectivamente está mal deja de ser válido ese resultado porque se supone que es una competencia de alta envergadura avalada por una federación internacional o por un comité olímpico internacional o local no sé ¿pero qué pasa? ¿pierde legitimidad un resultado cuando se detecta algún error como ese profe? pues eso tendría que pasar lo mismo que si algún atleta dice es que no son 100 metros hay que medirlos y hay que verificar pero eso se encargaron los arquitectos los ingenieros que construyeron el estadio las áreas de lanzamiento sobre todo de lanzamientos de largos pero también bala eso son parte de la instalación son fijos la bala porque tiene el tope y el tope tiene que ser ajustado al sector entonces el sector es inamovil y ya se determinó cuando se hizo el plano del estadio los ángulos para disco y martillo están hechos para ocupar de la forma más eficiente el área disponible para la caída de los implementos en donde no corra peligro de salirse y pegarle si hay fosas adentro del campo etcétera o sea es un estudio tan cuidadoso como la medición de la pista es muy difícil que esté mal trazado un ángulo porque para eso están las matemáticas para que no falle tiene que estar a la décima de grado entonces no creo que se dé ese caso Memo incluso en bala en donde si puedes moverte para uno o para otro lado sin peligro porque tiene el tiene el tope por favor voy a silenciar los micrófonos a ver tenemos abierto uno tiene el micrófono abierto por favor siébelo y por eso están pintados ya en el en el material sintético las los puntos las señales del sector si esto lo digo porque desafortunadamente algunos sectores ya están gastados cuando el paso de tiempo las líneas se borran y un día antes o el mismo día inclusive del evento los jueces trazan un sector o un trazan el ángulo y resulta que no no estuvo bien trazado generalmente cuando se hace una pista pues toman todas las precauciones para que se haga bien en el inicio la pregunta era en el sentido de que en ocasiones estos sectores se llegan a borrar y los llegan a trazar en un evento oficial de una forma errónea nada más era ese comentario el director técnico que es el responsable del estadio debe tener muy bien las relaciones pero por ejemplo la jaula la jaula es fija y la jaula tiene que envolver exactamente en forma simétrica el sector o sea el sector no se puede mover si la jaula es fija y si el tope para bala es fijo tampoco se puede mover el sector de bala bueno pues estamos llegando a dos horas casi dos horas y media si no tienen ustedes alguna otra pregunta que externar por favor Gio si Guillermo gracias no era para volver un poquito en lo que hablaba el profesor si es responsabilidad del director técnico y todas esas estos chequeos previos que lo hacen los constructores y todo se hace pero no siempre están bien hechos la profesora Sandra Hospitia nos podría inclusive contar la anécdota que nos sucedió una pista recién hecha recién terminada recién no la entregaron nosotros por cultura tenemos la normativa de ir y revisar los ángulos de caída fuimos y revisamos los ángulos de caída de bala como dice el profesor que ya había venido un mundo había hecho la construcción puesto el contenedor y todo el asunto y todos los ángulos estaban mal inclusive si la profe nos puede ayudar con esa experiencia adelante Sandra bueno bueno con mucho gusto muchas gracias nos pasó en el en el para para americano de lima precisamente ahí ustedes saben que las superficies de lanzamiento se hacen en una en una plataforma cuando llegamos y preguntamos las plataformas al sport manager las plataformas incluso me dijo no una plataforma te puede resistir 500 kilos y en el primer lanzamiento que hubo récord mundial la plataforma se levantó bueno luego no nos daba por ningún lado el punto cero ni nos daba por ningún lado nada ni el ángulo absolutamente nada y era que desafortunadamente alguien nunca supimos quién había determinado mal el punto cero nos dimos cuenta después de muchas verificaciones entonces definitivamente uno no puede estar totalmente seguro si encuentra algo de marcado tiene que remedirlo totalmente si no sus medidas no serán válidas para récord mundial ni para otro tipo de mediciones o sea las medidas no tendrían validez por eso es muy importante que aún si está ya definido el punto cero y están definidos los ángulos hay que remedirlos es parte de nuestra obligación no solo del delegado técnico del evento sino también de los jueces árbitros que van a ser parte de esa prueba muchísimas gracias muchísimas gracias por tu aportación y bueno pues alguna otra pregunta si no para dar por concluir el día de hoy parece que nadie bueno yo quiero primero que nada Guillermo agradecer seguramente se me va a pasar a alguien verdad si no me mencionaste le voy a voy a pedir una disculpa anticipada pero un agradecimiento pues a todos yo me he sentido he tenido una regresión a los eventos que hemos organizado desde a nivel nacional como a nivel internacional y un gran un gran cariño y afecto que le tengo a la mayoría a la mayoría de los asistentes con quienes he colaborado y con quienes he aprendido mucho especialmente empezamos con Paul Delgado que fue el director técnico de la competencia de atletismo de los Juegos Panamericanos Tania que nos apoyaste muchísimo en la dirección técnica de la competencia de atletismo en los Panamericanos de Puerto Rico el profesor César Moreno a quien yo le debo pues mi formación y lo que he aprendido en el atletismo gracias profesor por todas sus enseñanzas al compañero Ver que nos ha tocado trabajar en algunos eventos en nivel nacional sobre todo en las universidades que nos ha venido a apoyar muchísimo a Sandra Hospitia también una gran amiga un gran aprecio para ella y a quien hemos hemos conocido y hemos convivido mucho después a Sara Paulín que también estuvo en el campeonato de Monterrey a Jorge Pardo creo que es el que aparece aquí nada más viene la foto de la Asociación Rosarense también en los Juegos de Lima al profesor Ignacio Rentería al compañero Gerardo Medina que nos ha tocado trabajar y colaborar en muchos eventos a Benjamín Bidaurri que lo vimos allá en los Juegos Panamericanos especialmente a Gio Cardona y a Evelyn que está con él saludos Evelyn también nos apoyó muchísimo en la verificación de las junto con Tania y la gente de Puerto Rico en la verificación de las jabalinas una experta en medida y calibrar jabalinas Ernesto Gorland que aprendí muchísimo en la dirección técnica algunas de las imágenes que les compartí estábamos ahí en en la medición precisamente Guillermo de los caídos de los sectores y es una labor que hacíamos todos los días o sea antes de un día antes de la competencia teníamos que trazar nuevamente los sectores cada día se hacía ese trabajo junto con Ernesto Guillermo Torres presidente de la Asociación de Jalisco de Atletismo a mi hijo que nos acompaña José Fernández también de Puerto Rico a ver si los puedo poner a todos aquí completos para verlos a Noel Noel también un experto pues en la dirección de competencias de Puerto Rico a Rafael a Lupita que ha preparado también una página electrónica en atletismo a Freddy Murcia de Colombia a Sandra González también estuvimos ahí en Lima a Fabiano Paiva de Brasil y hemos convivido también en diferentes eventos a Víctor Manuel Solano a Diego Dadín también tremendo aprendizaje de Argentina a David y bueno a los que se me hayan pasado una disculpa pero no nos alcanzo a ver a todos aquí ha sido para mí un gusto y un placer estar compartiendo y conviviendo con ustedes a través de la distancia gracias gracias por ser parte de mi vida y esperemos en el futuro volver a convivir volver a participar y estar en los eventos de atletismo que tanto nos apasionan a todos nosotros gracias Guillermo por la invitación y la oportunidad de compartir esto muchas gracias Josué quiero decirles a todos que a nuestro invitado de hoy le extenderemos la región Norte Centroamérica y del Caribe le extenderemos un certificado de reconocimiento por su ponencia pues que tiene valor porque tiene los logotipos de la región de Norte Centroamérica y del Caribe y de la World Master Athletics estamos recabando las firmas de Marilyn Mitchell de los Estados Unidos para podértelo enviar Josué en días próximos y bueno este quiero yo también agradecer que haya estado aquí con nosotros nuestro gran personaje el día de hoy César Moreno quiero decirles que los vamos a le estamos haciendo manita de puerco ¿no? eso significa es un modismo aquí en México que es casi casi como pidiéndole encarecidamente que hable para nosotros que nos dé una ponencia es un modismo ¿no? entonces le estamos haciendo manita de puerco para que venga a platicar también con nosotros alguna de sus experiencias que nos dé alguna ponencia gracias profe por compartir tu presencia en esta en esta ponencia de Josué y Josué muchísimas gracias a ti muchísimas gracias en verdad lo que estás haciendo lo que todos estamos haciendo como siempre lo he dicho llevar la cultura deportiva llevar la normatividad como conocimiento que todos por obligación debemos tener ya sea que como atletas como dirigentes como representantes tenemos la obligación de esparcir estas normas técnicas que se deben cumplir también como decimos aquí a México en México a chaleco ¿no? by the book como dicen las normas son para cumplirse y para lograr que los juegos sean limpios en todos los campeonatos los eventos sean efectivos quisiera por último por favor pedirles a todos ustedes que abran sus micrófonos para extenderle un caluroso aplauso por favor váyanlos abriendo aquí me estoy dando cuenta ok abran todos por favor gracias 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 Tania ¿cómo está Tania? Ernesto con esto damos por concluida la conferencia muchísimas gracias y esperen indicaciones nuevas por parte de la región para que puedan acompañarnos buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y en línea salud para todos gracias hasta luego hasta luego buen fin gracias gracias a todos fíjense fíjense gracias 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 Gracias.